Hoy es mi cumpleaños y yo tengo un pastel de Portsmouth. Estoy cerrando la casa. Ahora es momento de llamar a Jason. ¡Jason, Jason! ¿Qué pasa, Alex? Debes venir ahora. Tengo algo cool. Está bien, ya voy. Ok, ok. Ahora es momento de esconderse. ¿Dónde me esconderé? Este es su perfecto escondido. Veamos qué pasa. Está ahí. Sí, ¿es Detective Alex? No te veo. ¿Dónde estás? Hora de actuar. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¿Cumple qué? ¡Es mi cumpleaños! ¡Oh, en verdad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Ya! Alex, veo que tienes un pastel secreto de Portsmouth. ¡Sí! ¡Así es! ¿Dónde está el Portsmouth? ¡Aquí está! ¡Un Portsmouth! ¡Celebrémoslo con un Portsmouth verde! ¡No! ¡Quiero este peor Portsmouth! ¡Toma esto! ¡Es mucho mejor! ¡¿Qué? ¡No! ¡Toma este! ¡Y pongamos este Portsmouth! ¡Es mejor! ¡No! ¡Es mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Bien! ¡Ok, ok! ¡Jason pondremos este! ¡Hora de celebrar, Alex! ¡Come! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Ja! ¡Sí! ¡Espera un segundo! ¡No es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Es mi cumpleaños! ¡No! ¡No lo es! ¡Sí! ¡Es mi cumpleaños! ¡Mira! ¡Te acolpaste! ¡Ya no te creo! ¡No! ¡No entiendo qué pasa! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños cada semana! ¡Feliz cumpleaños, Alex! ¡Ja, ja, ja! ¡Hm! ¡Hoy Alex no cumpleaños! ¡Ya sé qué hacer! ¡Y! ¡Feliz cumpleaños a Alex! ¡Feliz cumpleaños! ¡A mí! ¡Yam, yam, yam! ¡Hoy no! ¡Es el cumpleaños de Alex! ¡Así que voy por él! ¡Ja! ¡Estoy disfrutando este cupcake! ¡Qué rico! ¡Ahí está el pastel! ¡Uy, bueno! ¡Muy rico! ¡Feliz cumpleaños a Alex! ¡Eh! ¡Ese coche se conduce un avión! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Eh, matanga! ¡Oh, mi pastel! ¡Oh, ya remití mi pastel! ¡Mi pastel! ¡Mi pastel! ¡No! ¡Mi pastel! ¡Dame el pastel! ¡Es mi pastel! ¡Mi pastel! ¡Dame mi pastel! ¡Dame eso! ¡Tú irás a la cárcel! ¡Mira, ese es un carro! ¡Conocí un avión! ¡No voy a creerte irás a la cárcel! ¡Míralo! ¿Dónde? ¡Matanga! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me doy un asunto! ¡No me doy un asunto! ¡No me doy un asunto! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Ya no voy a caer en tus bromas! ¡Iras conmigo! ¡A la cárcel! ¡Oh, no! ¡Tú irás a la cárcel! ¡No acepto que nadie tome mi pastel! ¡Adentro! ¡Tú métete adentro y te quedarás por robar el pastel! Bueno, en primer lugar, cuando tome el pastel, ¡toy eso! Y en segundo lugar, ¡no es tu cumpleaños! ¿No es mi cumpleaños? ¡Sí, sí es mi cumpleaños! ¡Ese fue en el otro episodio! ¡Pero tenemos que olvidar los planes! ¡Oh, tienes razón! ¡Exacto! Ahora, dame ese pastel que lo voy a regresar. ¿Quién eres? ¡Oh, no, aquí estoy! ¡Oh, Jason, está bien! ¡Oye, ¿quién eres? ¡Oh, ya, ya, ya! ¿Lo voy a regresar? ¿Lo voy a regresar? ¡Sí! ¡Oh, no! Soy el detective Jason y hoy el detective Alex cumpleaños. Es por eso que compré este pastel de Bugatti. ¡Bugatti es el mejor coche del mundo! ¡Tú irás a la cárcel! ¡Oh, no! ¡Tiempo fuera! ¡No quiero! ¡Esté adentro! ¡Tú te quedarás ahí por el resto de tu vida! ¡No me agradas! ¡Hora de salir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Salir de la cárcel. ¡No regresas aquí! ¡No estamos en la cárcel 4! ¡Estarás ahora en la 2! ¡Esto es mucho mejor! ¡Ahora Dios! ¡Adiós! ¡Pero no la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¿Te volviste a salir? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vas a regresar a la cárcel número 3! ¡Ahora quédate aquí por siempre! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Salud! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Digo no! ¡Oh, regresa! ¡Oh, no! ¡Esta vez me quedaré aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Record, Chilis! ¡No saldré! ¡Me quedaré aquí! ¡Hora de llamar a Alex! ¿Puedo salir? ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿Ah? ¿Hola? Alex, ven aquí ahora. Tengo algo súper importante para ti. ¡Oh! Voy enseguida, Jason. ¡Tú quédate aquí! ¡Y no salgas! ¡Ok! ¡Ok, Jason! ¡Voy allá, Jason! ¡Qué iluso! ¡Vámonos! ¡Bye, bye! ¡Ok! Me pregunto qué Jason quiere. ¡Jason! ¡Jason! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Me pregunto qué quiere. ¡Está bien! Así que voy a escogerlo aquí y luego cuando venga Alex lo voy a sorprender con el pastel. ¡Va a ser una gran sorpresa! ¡Yay! Ok, Jason debe estar allá en el coche detectivo. Veamos. ¡Espera un segundo! ¡No veo a Jason! ¡Debe haberse ido! ¡Investiguemos! ¡Yes! ¿Jason? ¿Jason? ¿Dónde estás, Jason? ¡Jason! 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 ¿Dónde estás? ¡Jason! ¿Dónde estás? ¡Ok! ¡Hora de sorprender! ¡Jason! ¡Jason! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Despierta! ¡Alex! ¡Despierta! ¡Wow! ¡Me sorprendiste! ¡Sí! ¡Felicidades! ¿Eso es un pastel de bucati? ¡Sí! ¡Muchas gracias, Jason! ¡Un coquet party! ¡Bien! ¡Y uno para mí! ¡Comamos! ¡Cling! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yay! 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 ¿Eso es un pastel de bucati? ¡Nunca había visto un pastel tan bonito! ¡Quiero! ¡Yay! ¡Voy a ir para el pastel ahora mismo! ¡Yay! ¡Oh, es tan rico! ¡Gracias, Jason! ¡Sí! ¡Necesito ese pastel! ¡El pastel bucati es lo mejor! ¡Yay! ¡Es tan rico! ¡Me encanta este pastel! ¡Ja, ja, ja! ¡Matanga! ¡Ay! ¡Y el pastel! ¡Se robó! ¡Vamos por ella! ¡Oh, no! ¡Por qué! ¡No, es mío! ¡Quiero el pastel! ¡Oh, no! ¡Es tan rápido! ¿Qué hacemos ahora? Bueno, primero comamos el cupcake Sí Y después lo atrapamos Ok ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Antes de que me vean! ¡Ahora tengo tiempo para disfrutar mi pastel de bucati! ¡Mira esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yum, yum! ¡Nunca me encontrarán aquí! ¡Ja, ja! ¿Cómo se pudo escapar de nosotros, Jason? ¿Tienes alguna idea de cómo atraparla? No, no tengo ninguna idea Yo tengo una idea para atraparla Con este bucati ¡Gran idea, Jason! Pondré este cupcake arriba Y así querrá atraparlo otra vez Sí, eso es genial ¡Pongámonos a trabajar! ¡Vamos, Jason! ¡Escondámonos aquí! Sí Ok, ¿listo? Sí Esto va a funcionar ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Unto pastelito? ¡Yeha! ¡Pick, pick! ¡Oh! ¿Tengo que dejar este aquí? ¡Ah! ¡No ha pasado! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ven por ella! Ok ¡Tira el bucati que regrese! ¡Ay, no está el bucati! ¡Y el pastel! ¡Vamos rápido! ¡Mitente! ¡Mitente! ¡El bucati es demasiado rápido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está acercando! ¡Está acercando, Jason! ¡No puedo atenerlo! ¡Está bien, Alex! ¡Atrápale! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Estás detenida! ¡Ja! ¡Atrapada! ¡Ja! ¡Vas a la cárcel! ¿Puedo atener el carro bucati? ¡No! ¡El coche bucati es nuestro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Te atrapamos por glotona! ¡Pasa adentro! ¡Abriendo! ¡Oh, no! ¡Comí nomás en el naranja! ¡No, no, no, no! Por favor, ¿qué haces? ¡No, ahí te quedas! ¡Te quedarás en la cárcel y me aseguraré que no salgas! ¡Está bien! ¡Gracias por mirar y nos veremos en la otra aventura! ¡Adiós! ¡Y tú ahí te quedas! ¡Ya sí! ¡Soy el detective Jason y voy a proteger a todos! ¡Este es nuestro coche detective! ¡Podemos atrapar a cualquiera! ¡Alex, ¿dónde estás? ¡Te estoy esperando! ¡Sí, Jason! ¡Voy en camino! ¡Estaba ocupado con algo! ¡Voy para allá! ¡Mira lo que tengo! ¡Wow! ¿Qué es eso, Alex? ¡Es nuestra comida! ¡El pastel más cool de todos! ¡Pero no se supone que debemos comer donas! ¡Esto es mucho mejor que las donas, Jason! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Tengo tanta hambre! ¡Quiero comida! ¡Oh, no! ¡Comandante, comandante! ¡Vamos a comer! ¡Wow! ¡Ese pastel es enorme! ¡Va a ser mío! ¡Wow! ¡Qué gran pastel! ¡Hora de comer! ¡Hey, detente! ¿Qué? ¿Por qué? ¡No puedes comer con tus manos! ¡Necesitas cucharas! ¿Puedo tener una? ¡Claro! ¡Gracias! ¿Listo? ¡Sí! ¡Están comiendo mi pastel! ¡Idea! ¡Tengo globos de agua! ¡Que los distraerán del pastel! ¡Wow! 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 ¡Otro! ¡Lubos de agua! ¡Otro! ¿Quién hace esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué es eso? ¡Detente, detente! ¡Vámonos de aquí! ¡Qué hizo! ¡Vamos! ¡Vamos a investigar! ¡Ok! ¡Vamos! Ahora esperemos hasta que se vayan a investigar y yo me coman mi pastel! ¡Oh! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién hizo esto? ¡Nuestra té! ¡Alex! ¿Ves a alguien? ¡No! ¿Tú ves a alguien? ¡No! ¡Pues vamos adentro! ¡Ok! ¡El pastel es más importante! ¡Sí! ¡Ah! ¡Volvieron! ¿Es bueno comer un pastel? ¡Ninguna idea! ¡Yay! ¡Mi segundo plan! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Globos! ¡Síganme! ¡Uhú! ¡El carro se va volando! ¡No! ¡No! Solo esperen ¡Volveré ahora! ¡Ja, ja! ¡Veo! ¡Está listo! ¡Vayámonos! ¿Qué? ¡Oh! ¡Nuestro carro! ¡Está allá! ¡El carro! ¡Ah! ¡Mi carro! ¡Jason! ¡Jason! ¡¿Qué de nuestro pastel?! ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos a comer primero! ¡Comer pastel es más importante que el carro! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ahí está mi pastel! ¡Wow! ¡No sé también! ¡Voy a morderlo! ¡Pero tengo que irme de aquí! ¡Yeah! ¡Vámonos! 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 ¡El pastel! ¡Ok! ¡Primero el pastel! ¡Y luego el carro! ¡Yeah! ¡Perfecto! ¡Comamos! ¿Dónde está el pastel? ¡Alguien lo tomó! ¡¿Quién llevó nuestro pastel?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nuestro pastel! ¡Espera un minuto! ¡Espera! ¿Son unos minoculares? ¡Mmm! ¡Estos no son míos! ¡Eso significa que la persona que sirvió el pastel está cerca! ¡Ok, Jason! ¡Busquemos! ¡Vamos, vamos! ¡Por fin conseguí mi pastel! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡Probémoslo! ¡Delicioso! ¡Ahí está! ¡Vamos por ella! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Verdito y azul! ¡Te tenemos! ¡No! ¡Y recuperamos el pastel! ¡No! ¡Mi pastel! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ese es mi pastel! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera un segundo! ¿Por qué tomaste nuestro pastel? ¡Porque tengo hambre! ¡Entonces nos hubieras pedido! ¡Sí! ¡Somos detectives! ¡Si tenías algo, te podemos ayudar! ¿Así que puedo probarlo? ¡Sí, te disculpas! ¡Oh, lo siento! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Yé-ha! ¡Eh! ¡Wow! ¡Oh! ¡El auto regresó! ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Puedo llevar el pastel? ¿El pastel? ¡Sí! ¡No lo tires! ¡No lo tiraré! ¡Vamos! ¡Todos disfruten! ¡Todos disfruten! ¡Yo quiero! ¡Es el mejor pastel de todos! ¡Por siempre! ¡Yay! ¡Soy el detective Alex! ¡Soy el detective Jason! ¡Hoy estamos en una misión especial! ¡Tenemos que poner a salvo esta moneda de oro! ¡Esta moneda de oro vale millones! ¡Muy bien! ¡Llevemos la caja fuerte! ¡Vamos! ¡Alex! ¡Tenemos un Ferrari! ¡Tenemos que conducir rápido! ¡Muy bien Jason! ¡Conduciré súper rápido! ¡Sí! ¡Ferrari! ¡Mira mis dos diamantes! Uno es azul y mi favorito es morado. Y ahora voy a comprar mi auto favorito. ¡Un Ferrari rojo! ¡Me encantan los Ferraris! ¡Vamos! ¡Déjeme ver! ¡Un Ferrari rojo! ¡Es mi día de suerte! ¡Voy a conseguirlo ahora! ¡Pero primero necesito esconder mis diamantes! ¡Aquí mismo! ¡Nadie los encontrará! ¡Sí! ¡Un Ferrari rojo! Muy bien, parece que llegamos Hola Alex, vamos por la moneda de oro Hagámoslo Alex, tú entregas la moneda y yo protegeré el Ferrari Asegura de proteger bien el Ferrari, es súper caro Vale Ok Ferrari es el mejor coche Tengo que darme prisa Entrega de oro, detective Alex, abran Ferrari es el mejor coche Hay un oficial protegiendo el Ferrari Necesito distraerlo Conseguí la distracción perfecta ¡Nunca dejaré este Ferrari! Donas, tome sus donas Donas Donas, voy a ir por unas donas Ahí están Vamos a comer las donas grandes Y la felicidad Me encantan las donas azules Porque Alex tardará tanto Muy bien, Jason, terminé la entrega de oro Grandioso, muy bien, tengo la rosquilla azul Hay un Ferrari rojo Hermoso Ferrari rojo Sí Está encendido Volvamos al carro, vamos Para, para Hey, para Para, no Se llevó nuestro Ferrari Adiós, adiós, detectives Jason, tenemos que encontrarlo Vamos Ok Wow, me encanta este Ferrari Espera, olvidé mis diamantes Necesito ir por ellos, ahora No puedo creer que hayamos perdido el Ferrari ¿Qué hacemos ahora, Alex? Lo primero que hacemos, comer donas No, en serio ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? Regresó el Ferrari Vamos a recuperarlo Fácil Está rápido Está bien, rápido Necesito encontrar mis diamantes Ahora mismo, antes de que me atrapen Vamos por ellos, vamos Fuera las donas, a toda velocidad Sí ¡Rápido! ¿Dónde dejé mis diamantes? Creo que fue ahí No te detengas, no te detengas Horado Azul Recupere mis diamantes Bien, ahora volvamos al carro Antes de que me atrapen los detectives Uno Dos Tres Ahora es devolver al carro ¡No te tengo! No, 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 no ¡Dame las llamas del Ferrari! Ok ¿Y de dónde sacaste los diamantes? Ah, los tengo de... ¡A este! ¡No! No son tuyos Vas a ir a la cárcel Podemos ir en el Ferrari ¡No! ¡No! Te vuelto a la cárcel ¿Puedo tener mis diamantes? ¡No! Muy bien, Jason Volvamos al Ferrari ¿El Ferrari? ¿El Ferrari rojo? Muy bien, Alex Comencemos la siguiente misión Estoy listo ¡Listo! ¡Listo!